Al ver eso que se avecinaba, dije, no, tengo que cambiar de hit, tengo que vender otra cosa, si ya estoy metido aquí en la maquila, porque va a desaparecer, o me van a comer los grandes. No voy a poder crecer yo, las compañías grandes nos estaban comiendo y nosotros ya nos estábamos quedando fuera, y así fue como empezamos a hacer el cambio a etiquetas y ritmo. Creo que esa es una de las mayores virtudes de los emprendedores, el poder pivotear y estar abierto a hacerlo. Es donde entré yo ya de lleno, porque ya es desde, vamos a instalar la máquina, qué máquina vamos a traer, dónde van a estar ubicadas las cosas, cómo vamos a empezar. Con la inseguridad de que tuvimos que cerrar, entonces dije, ¿y ahora qué? No vendemos, no producimos, hay que pagar a los empleados, no puedo abrir porque la inseguridad no te deja, no hay ingresos. Existe esta mentalidad de escasez, cuando en realidad podremos tener una perspectiva de abundancia y pues se está regenerando todos en conjunto. Se ha visto que así es como funciona algo que mejora, algo que crece. Bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast donde invitamos campeones de la vida y de los negocios a que nos compartan sus mejores golpes, sus peores caídas en la lona, sus mejores peleas y sus aprendizajes arriba del ring. Mi nombre es José Ochoa, soy empresario latino en los Estados Unidos y autor del libro Súbete al Ring, una guía para emprendedores del pinche mundo real. Hoy tengo como invitados a Román Bojorquez Padre y Román Bojorquez Hijo. Román Padre fundó la empresa Rom Industrial en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1999. Esta empresa se enfoca en proveer a la industria maquiladora de productos diversos como lo son etiquetas especializadas, cintas de impresión, cintas adhesivas y bolsas plásticas. Ambos compartieron con nosotros los retos de permanecer vigentes en el mercado por más de 20 años, cómo manejar adecuadamente la relación padre e hijo en un negocio, cómo pivotear cuando las cosas no funcionan y su visión para los siguientes años. Espero que disfruten esta charla y les deje lecciones de valor. ¡Vamos pues a subirnos al ring! Muchas gracias Román y Román Junior, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues estoy muy contento porque hoy es el último episodio de la primera temporada, ¿verdad? Como vamos a cerrar con ustedes, estoy la verdad muy contento de que finalmente pudimos sentarnos por aquí y la razón de que me gusta mucho esta entrevista es porque ya lo he dicho anteriormente, me gustan mucho las duplas cuando son papá e hijo o segundas generaciones. A mí se me hace muy interesante, yo no lo he vivido. Yo, digamos, yo soy fundador o cofundador de mi empresa, pero no me ha tocado que mis hijos se involucren o cosas así. Entonces, a mí me gusta mucho aprender de mecánicas o ecuaciones como estas, como las de ustedes. Me ha tocado anteriormente con los hermanos Guerra y pues me gusta porque aquí estamos para aprender. Entonces, aparte pues que son empresarios locales, que en algún momento pues hemos tenido contacto de negocio y pues bueno, me va a gustar mucho a mí y a todos escuchar la historia de ustedes. También aquí tenemos invitados especiales a Oliver. Son especiales. ¿Verdad, Oliver? Que acaba de llegar a este mundo. Sí. Este, bueno, pues voy a empezar por decirles, este, nuestro podcast, pues se trata de invitar campeones de la vida y de los negocios a que nos compartan sus experiencias, sus mejores golpes, qué los ha tirado a la lona y cuando los han tirado, cómo se han levantado. Sí, entonces por ahí vamos a ir en este viaje que creo que va a estar muy interesante para todos. Lo que voy a empezar a hacer es, así de manera muy breve, voy a presentarlos, pero les voy a dar el micrófono para que ustedes se presenten como mejor les plazca y como quieran que la gente los identifique, ¿sí? Pues es Román Padre, Román Junior, actualmente ambos están impulsando y creciendo en una nueva era su compañía que es Rom Industrial, que está situada en Ciudad Juárez, ¿verdad? El giro de la compañía Rom Industrial es una empresa enfocada a proveer productos de materia prima directa y MRO. Quienes saben de maquiladora van a entender el término MRO, los que no, pues ahí les explicamos. Ofrecen una gama de productos como lo que son las cintas de impresión, que le llamamos los ribbons, etiquetas de diferentes materiales, poliéster, vinil, cartón, thermal transfer labels, a la industria automotriz, a la industria de todo tipo, ¿no? Que utilice etiquetas especializadas y cintas de impresión. Mayormente a la industria maquiladora, vivimos en la frontera y pues aquí estamos en una alberca llena de oportunidades de negocio, ¿no? Pero, como les dije, me gustaría que ustedes se presentaran, que me dijeran qué año fue cuando fundaron la compañía y pues que se presente de manera abierta tanto ustedes como en su emprendimiento. Ok, pues no, muchas gracias por la invitación, José. Y este, bueno, lo que te quería decir es también que me gustó mucho, no he leído todo el libro porque dije, no, ¿para qué lo leo? Si de seguro me va a regalar uno, mejor me espero. Ese es tuyo. Pero me gustó mucho la forma en cómo interpretas por lo del boxeo con el emprendimiento, ¿no? El paralelismo. Sí, sí, se me hace algo. Gracias. Una idea muy buena. Muchas gracias, te agradezco. La compañía empezamos en, bueno, ya comencé en 1999. Wow. Tenemos 20, vamos a cumplir 25 años el próximo año. Nada fácil, ¿no? 25 años. Se dicen rápido, pero sí, ha sido bastante largo el camino. Bueno, pero aquí estamos. ¿Bodas de plata, no? Sí. A ver, ¿qué preparamos para el próximo año? Claro, claro que sí. Y este, pues no sé. ¿Cuál es tu giro? Bueno, mi giro de inicio, iniciamos vendiendo papelería. Papelería, de Office Depot, Office Supply, todo lo que sea papelería. No vendíamos etiquetas ni ribbon. Es en 99, 2000, 2001. Y empezamos a ver papelería y cosas para MRO, ¿no? Desde brocas, machuelos, insertos, adhesivos, solventes. Todo lo que pedía MRO. Misceláneos. Misceláneos, empezamos a meter con MRO. Hasta el 2001, 2002, seguimos. En el 2004 entró Office Depot a México, por el grupo gigante que lo trajo a México. Y desde el 2004, pues nosotros empezando vendiendo papelería a la maquiladora, pues nuestra competencia. Nosotros estábamos muy chicos, pues éramos una compañía muy pequeña. Y los grandes monstruos en ese tiempo de papelería, pues era Continental, Papelerama, Reparto. Todo esto en Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez, sí. Para la maquiladora. Y luego entró Office Depot en el 2004. Cuando entró Office Depot, pues muchas papelerías empezaron a desaparecer y a dronar, así. Las papelerías de barrio y eso ahorita pues prácticamente ya queda, son contadas las que hay en Ciudad Juárez de papelerías. Distintas. O en todo México. Entonces al ver eso que se avecinaba, dije, no, tengo que cambiar de hit, tengo que vender otra cosa, si ya estoy metido aquí en la maquila, porque la papelería esto va a llegar a un momento en que va a desaparecer. O me van a comer los grandes, dije, no voy a poder crecer yo. Entonces salió la oportunidad de empezar a vender etiquetas y ribbon y nos empezamos a meter por ahí, por las etiquetas y ribbon y a conocer y a aprender del 2004 para acá. Entonces los primeros cuatro años, pues sí, fuimos conociendo, aprendiendo y creciendo con los clientes. Y seguíamos vendiendo papelería, pero paulatinamente íbamos cambiando a vender más etiquetas y ribbon y la papelería cada vez menos, menos. Aparte que estábamos perdiendo clientes porque tanto Office Depot como las compañías grandes nos estaban comiendo y nosotros ya nos estábamos quedando fuera. Y así fue como empezamos a hacer el cambio a etiquetas y ribbon. Bueno, no sé si, como son 25 años, pues el proceso está muy largo. Sí, 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 sí. Pero porque el avance con todos los, con todas las cosas que se presentaron en todos los años, pues tanto de, desde últimamente pandemia hasta inseguridad y la recesión que hubo en el 2008 con Estados Unidos, la financiera. Entonces, pues ahí sería un largo camino, ¿no? Román, al principio, hablando de etiquetas y ribbons, ¿eras solamente distribuidor? ¿O ya desde el principio eras manufacturero? No, 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 solamente distribuidor. Distribuidor, ok. Sí, sí, el, pues el crecimiento fue, empezamos como distribuidor comprándole a, o sea, la competencia aquí y a, y empezar a conocer, empezamos a, empecé a ir a expos para conocer proveedores y este, y poco a poco nos fuimos relacionando y así, y agarrando nuevos proveedores. Y hasta que llegamos a, seguíamos siendo distribuidores y yo al principio la verdad no quería ponerme a fabricar, porque veía y decía, no, no, los problemas, poner la fabricación, o sea, fabricar o distribuir son dos negocios muy bonitos, pero completamente diferentes. Claro, claro, claro. Y ahorita, y ahorita comentamos de eso, yo soy distribuidor, ¿verdad? Bueno, antes de continuar, me gustaría que se presentara tu hijo. Ah, claro que sí. Pues de hecho, ahí es donde entro yo, justo en la parte de producción. Román Junior, me faltó que me dijeras si eres ingeniero o eres licenciado. Hoy estudié ingeniería industrial en Guadalajara, en el ITESO. Este, me gradué en el 90, en el 86-90. Ok. Estuve trabajando ahí en, después de graduar estuve trabajando en Guadalajara, en compañía de Comcel y Usacel, cuando empezó la telefonía celular, como coordinador de proyectos. Y siempre ahí, desde entonces, pues tuve la idea, bueno, tenía el gusanito de decir, no, no, yo no quiero trabajar ni en una maquila, ni en una industria, quiero poner mi propio negocio. Y en el 91 me casé con Berta, con mi esposa. Y en el final del año también nació Román, nuestro primer hijo. Y de entonces, desde ahí, cuando nació nuestro segundo hijo, a los cinco años de que Román ya tenía, dijimos, no sabes qué, ahora sí ya vámonos a poner un negocio. Emprender. Emprender. Y salió la oportunidad de venirnos a Juárez, no conocíamos, yo en mi vida había venido a Juárez. O sea, tú no naciste en Ciudad Juárez, tú naciste en Guadalajara. No, yo soy de Nogales, Sonora. Bueno, de Magdalena, de Quino, de donde es Colosio. ¿Dónde fue? De donde era Colosio. De donde era Colosio. Órale. Pero nomás nací en Magdalena hasta los cinco años y luego con mis papás nos fuimos a Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, que es frontera. Y ahí estuve hasta los 18, a los 18 ya me fui a Guadalajara a estudiar, yo solo. Y de Guadalajara ya no regresé a Nogales, ya me casé y regresé a Juárez sin conocer a quién. Wow. ¿Qué te trajo a Juárez? Pues la oportunidad de emprender un negocio. O sea, viste que era una ciudad dinámica para el comercio. Del comercio y porque mis suegros que viven en Chihuahua le vendían al, en ese tiempo le vendían la maquiladora, los desechables platos, va a escuchar los combos de la servilleta y la sal y todo para los comedores industriales en Chihuahua. Y me dijo, oye Román, pues tú qué quieres, poner un negocio, salió la oportunidad, mira me están ofreciendo unas maquilas, yo vendo en Chihuahua pero me están ofreciendo unas maquilas de unos comedores industriales, se van a ir a Juárez. Y como yo soy proveedor acá me dicen que si les quiero proveer allá pero yo no me quiero ir para allá, no te quieres venir tú. Pues órale, me voy. Y así fue cuando me vine, empecé a vender desechables. Wow. Eso fue antes del, eso fue del 96 al 99, en el 99 fue cuando ya formé a venderle a la maquiladora. Digo cumples, antes de que pasemos con Román, pues cumples perfectamente con lo que se dice de los emprendedores, que somos, siempre nos vamos adaptando, se te estaba acabando la, ahora sí que la flama en la papelería y pivoteaste a encontrar otro modelo de negocios, puesto que ya estabas, lo más duro es haber entrado, haber estado ya dado de alta en las compañías, todo esto, entonces pivoteaste y pues bueno, creo que esa es una de las mayores virtudes de los emprendedores, ¿no? El poder pivotear y estar abierto a hacerlo porque a veces es, no, es que yo soy papel, yo doy papelería. Yo aquí te muero. Ajá, entonces, pues bueno, qué bueno que es este, que, que podemos ver en tu ejemplo lo que es el, el pivotear a otro, a otro producto o servicio, ¿no? Otro producto o servicio, ¿no? Llenar, satisfacer otras necesidades. A ver, Román. Ahora sí. Yo digo, ahí ya, nací yo en el 91 y ya me vine con ellos junto. No, pero platicanos. Bueno, sí, sí, pues ya. O sea, ¿quién eres? Este, ¿qué estudiaste? ¿Cómo, cómo, cómo es que llegaste aquí con, con tu papá, ¿no? A entrar a la compañía porque, pues no te, no te involucraste desde una edad muy joven, ¿no? Entiendo. Sí, no, pues de hecho, pues yo me acuerdo cuando era niño de ir a visitar a mi papá en la oficina y de, pues todo lo que era la papelería, incluso cuando vendía los plásticos, los desechables y demás, ¿no? Pero, pues formalmente yo me integré ya al equipo de Roma Industrial hasta el 2016. Y ahí es cuando yo ya empecé a, pues empaparme un poquito de cada área, de aprender qué es, pues qué era el negocio, ¿no? Porque antes, pues tenía una idea, pues muy ambigua de, pues lo que hacía mi papá o qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que me daba todas las oportunidades, ¿no? Entre mi papá y mi mamá, todo lo que me han dado, pues fue gracias a este negocio que fue saliendo, ¿no? Con su trabajo y demás. Entonces ya en el 2016 entré y yo estudié Ingeniería Industria y Sistemas también. También. ¿Dónde? En el Tech Millennium. ¿En Ciudad Juárez? Sí, en Ciudad Juárez, sí, sí, sí. Y este, eso pues lo hice como una carrera ejecutiva, entonces iba por las tardes y ya trabajando en la empresa, pues ahí me gradué. Y ya por ahí del 2017 es cuando mi papá me dice que, pues podemos ayudar a emprender un nuevo área dentro de Roma Industrial, que sería para empezar la producción del empresa. Por eso digo que ahí es donde entré yo ya de lleno, porque ya fue un nuevo proyecto y ya es desde, vamos a instalar la máquina, qué máquina vamos a traer, dónde van a estar ubicadas las cosas, cómo vamos a empezar, y es empaparme de todo esto, ¿no? Y es donde pues se expandió ahora el área de producción y es donde estuve pues ya metido, puedo decir que 100% para pues que empezara a andar el, la, pues sí, de la producción, ¿no? Y pues estoy aprendiendo de muchas cosas y ahorita ya empezando este año, en 2023, pues ahora ya cambié de rubro, ahora estoy como gerente operacional, gerente de operaciones ya pues de todo Roma Industrial, ¿no? Para, pues no nada más es producción, ahora ya vamos a ver finanzas, entregas, almacén, ventas, compras, que todo se armonice y ver cómo podemos hacer que fluya mucho mejor, ¿no? Y la idea es pues empezar a capacitarme y estar pues preparado con todo lo que he llegado a aprender acerca de la compañía, con todo el apoyo que veo. Ahora tengo esa necesidad de pues ser más, pues un elemento que aporte a toda la compañía, ¿no? Porque pues son personas que yo conozco desde que yo iba de niño que algunos incluso hasta me llevaron a llevar a la escuela cuando estaba en primaria, en kinder, ¿no? Y este, y pues no sé si todo esto de, pues es bonito, ¿no? Para poder tener la oportunidad de, bueno, vamos a hacer que esto se mantenga y que vamos a crecer. De sumar en el emprendimiento de tu papá, que es el que te ha traído comida a la mesa desde que naciste, ¿no? Sí, pues es tanto mi papá como mi mamá, pues todos uno trabajando y otro en mi casa y ayudándome a que yo crezca y me forme, ¿no? Román, ¿cuál es el, Román, papá, qué piensas que ha sido el reto, el mayor reto de traer tu hijo a bordo? Pues más que reto es una bendición, yo creo, porque este, bueno, cuando entró en el dos mil dieciséis, dije, no, pues qué lo pongo a hacer. Yo, como te comenté al principio, yo no quería producir, pero no porque no quisiera, sino porque decían, no, yo no tengo, si me pongo a producir, de por si no tengo tiempo, se me va, me voy a meter veinticuatro siete aquí y voy a dejar la familia, voy a dejar, no, no, mejor no produzco, mejor me quedo como distribuidor. Entonces cuando llegó Román, dije, ahora sí, este es el momento, vienes con ganas de aprender, de hacer algo, ¿sabes qué? Pues vamos a comprar una máquina y ahora sí tú encárgate, tú métete a producción, para que la producción sí la necesitábamos ya en ese momento, porque pues muchos proveedores que te quedaban mal y así, dices, bueno, pues para qué estoy batallando, pues mejor lo hago yo, ¿no? Entonces tú trajiste la máquina para producir y poder autosatisfacer tu demanda. Mi demanda, sí. Y ya después ir agregando otros nuevos clientes con la capacidad de producción que tienes. Sí, pues de hecho, sí, de hecho hasta la fecha ahorita, nada más, sí tenemos otros poquitos clientes, pero más o menos se creó otra compañía, ¿no? Es que se llama Rom Labels. Ok. Rom Industrial es la distribuidora. Ok. Creamos Rom Labels, que es la productora. La productora, y también está Lobo Industrial, que es la que factura en Juárez, en México. Y Rom Industrial es factura americana, en el paso. Rom Lobo Industrial es factura americana, en el paso. Y Rom Labels es la producción que le fabrica al Lobo y a Rom Industrial. Ya o te vendes. Ya o te vendes. Eres tu propio proveedor. No el 100% de los productos que vendemos o de las etiquetas, sino que nada más las etiquetas especiales que sabemos que competimos y que podemos estar en. Wow, interesante. Román Junior, ¿qué ha sido lo más difícil de subirte al bote con tu papá? Pues que en realidad yo no tenía idea de qué tanto abarcaba lo que hacía mi papá dentro de la empresa, ¿no? Entonces, cuando yo entré, pues tenía esta noción de que, ah, pues es compra-venta y vamos a ver qué pasa. Pero después encuentras que hay, pues no sé, una infinidad de información que tienes que aprender, tantos elementos como en finanzas, de entrega, de reparto. También me tocó un tiempo, pues, apoyar a los repartos, pues, estar entregando a los clientes y demás. Entonces, todo forma el trato con las personas, desde los elementos, las personas que formamos parte de Román Industrial, como con el cliente, con los proveedores, todo es algo que, pues, no tenía idea de lo que era y cada vez que aprendo más, cada vez que me fui dando cuenta de todo lo que conlleva, pues, no nada más hacer un negocio, sino mantenerlo durante tantos años, pues me doy cuenta que hay demasiado que tengo que agradecer y que, pues, porque sigo aprendiendo, todavía ni siquiera tengo, no sé, el 10% comprendido de todo lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cuál es al golpe que le tienes más miedo ahorita? Recibir. Pues, yo creo que sería de no aportar o no estar sumando, darme cuenta que en realidad mi participación está siendo, o sea, que no funciona lo que estoy tratando de implementar, pues, que, que, sí, sí, fallar, supongo, en el aspecto de apoyar a la empresa. ¿Y cuál es tu golpe secreto que sabes que tienes para sumar? Ah, pues, estoy seguro que mi, no sé, pues, supongo que la disciplina que tengo para hacer las cosas, sé que no hay manera de que si puedo mantener el tiempo suficiente día con día tengo la capacidad de aprender y de cambiar para poder, pues, no sé, crear los, pues, los mecanismos necesarios dentro de la empresa que van a ayudar a mejorar, porque, pues, día con día sé, ah, aquí no funciona, vamos a hacer esto, y, pues, me capacito y trato de, pues, estar más o menos informado y eso lo trato de aplicar inmediatamente. Entonces, estoy seguro que, no sé, mi disciplina es algo que siempre he sido, bueno, que hasta ahorita me doy cuenta que lo tengo muy arraigado en general, ¿no? En cualquier aspecto y, pues, ese es mi, pues, no sé, mi golpe secreto, diría yo, para, para mantener, para mantener mi forma dentro de la empresa y, pues, en la vida en general, sí. Súper. Oye, Román, en estos 25 años, que es muchísimo, te felicito porque, digo, sabemos y nos vamos a los porcentajes ahorita en Google de cuál es el porcentaje de falla de compañías actualmente y siempre lo ha sido, pues, es altísimo, ¿no? O sea, es, es rarísimo. Ah, que no pasen los 5 años. La empresa que no pasen los 5 años. Es súper raro y la que llega a 10 años, pues, es un unicornio, ¿sí? Y creo que eso se va a incrementar mucho más por la cantidad de, de factores nuevos que hay en el mercado y con la, tanta gente que se está subiendo a emprender y tanta tecnología que hay. Entonces, creo que eso solamente se va a incrementar, a incrementar, pero creo también que a los que estén preparados les va a abrir muchas, muchas ventanas. Pero bueno, en tus 25 años, ¿cuándo piensas tú que fue tu primer golpe que te tumbó a la luna, que te puso rodillas en el río? Sí, pues, ya me rindo. Pues, no sé si rendirte, pero me dijiste, ah, cabrón. Sí, no, pues, sí tuve, he tenido varios. ¿Cuál es el que más recuerdas que fue trascendente? Pero creo que el que más nos, o el que más me ha puesto a pensar, de decir, estaré viendo lo que estoy haciendo, cambiaré o haré otra cosa. Fue en el 2008, 2009, cuando estaba, cuando tuvo la crisis financiera aquí en Estados Unidos, en el 2008, y cuando todavía no terminaba la crisis, cuando empezó la inseguridad en México. En la región. En la región. Bueno, en todo el país. En todo el país. En Juárez también muy fuerte. En, pues, con la, o sea, porque con, o sea, con lo financiero de Estados Unidos, este, unas maquilas se nos fueron al Charter 11, y entonces era cuando estábamos vendiendo, o sea, todavía no estábamos tan fuertes, y el, todavía el 70% era papelería, entonces, en dinero a lo mejor no era mucho, pero para nosotros, el que no nos hayan pagado esas empresas que se fueron al capítulo 11, este, nos mandó la lona, y luego para rematar con la inseguridad de que tuvimos que cerrar, y entonces dije, ¿y ahora qué? No vendemos, no producimos, hay que pagar a los empleados, no puedo abrir porque la inseguridad no te deja, no hay ingresos, y traigo la deuda de los proveedores americanos por el Charter 11, entonces dije, pues no, pues mejor, o cierro, era en ese momento. O sea, en un momento pensaste en cerrar. Sí, 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 pues, en ese momento me acuerdo que íbamos y trabajábamos de 8 de la mañana, o de 7 a 2 de la tarde, nomás entramos poquitos pedidos, cerrábamos, y todo el mundo se iba a su casa porque por la inseguridad ya nadie podía andar en la calle a esas, a las 6, 7 de la tarde o 8, pues ya todo el mundo estaba encerrado. Fue terrible, ¿no? Esa época fue brutal, era como estar en, digo, nunca he estado, pero en Irak, ¿no? En Irak o algo así, sí. En una guerra. Sí, estuvo muy feo, entonces en ese momento dije, bueno, pues, cierro y se acabó el negocio, o dije, bueno, o el 80, 20 de tus clientes, no, pues me quedo con el 20% de mis clientes, corro a todos, me quedo con un repartidor y empiezo como, como del principio desde cero. El hombre orquesta. Me hago chiquito en mi casa y empiezo nomás con el 20% y a los otros clientes los… Les doy las gracias. Les doy las gracias. Esa fue la segunda opción. Y la tercera opción, la primera opción era cerrar, la segunda opción fue esa. Es hacerme pequeño. Hacerme pequeño y la tercera opción fue, bueno, pues pido un préstamo al banco. O sea, irte más profundo. Me aguanto para seguir pagando nóminas y para tener dinero para cuando se acabe esto empezar. Y, pues, afortunadamente la opción que tomé fue la tercera. Y, pues, de ahí fue historia y así dos mil… Bueno, salimos de las deudas y de todo salimos hasta en el 2012. Bueno, desde el 9, 10, 11 y 2, pero cada año fuimos subiendo, subiendo, subiendo. Pero ya en el 2012 fue cuando ya por fin salimos de… Pues sí te la refazaste, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas así de bote pronto hubieran elegido la 1. Cierro, te chingó. Pues mucha competencia así eligió la 1 y la 2. Que también cuando… Eso me dio gusto cuando regresamos, pues yo me quedé casi casi sin competencia y libre. Con muy poca competencia porque fuimos pocos los que… Le apostaron. Le apostamos a seguir. Entonces, eso nos hizo también crecer más porque cuando empezamos, pues ya no había tanta competencia. ¡Wow! ¿Dónde te ves en 5 años? En tu relación con tu hijo y en tu negocio. Pues me veo muy bien. Tomando vino. Tomando vino, jugando gol. No, pues yo veo que en 5 años quiero tener la compañía ya más sólida. Que Román ya esté al 100% encargado del negocio. Y yo como… Pues no retirado, pero sí a un lado nomás viendo inversiones o viendo nuevas oportunidades. ¿A qué te refieres con sólida? O sea, a generar revenue, o sea, a generar más revenue, más ingreso, o a la solidez de la compañía en cuanto a estructura, gobierno empresarial, cultura, organización en la compañía. Porque creo que son diferentes, ¿no? Porque puedes generar, puedes incrementar tus ventas, pero seguir… Vamos a decir, a veces tendemos a enfocarnos en eso y dejamos, digamos, austera la compañía en el aspecto de lo que acabo de mencionar y lo hace más endeble, o a veces no subes mucho tus ingresos, pero tienes un modelo de negocio súper robusto, ¿verdad? Con los sistemas implementados, con la cultura adecuada, la cual, a mi parecer, te permite recibir mejores oportunidades de negocio a que si nada más te estás enfocando en cuánto puedo vender este… nada más. ¿Cuál es de las dos que para ti significa más? Sí, pues básicamente lo que hemos estado haciendo, ¿no? Que es no tanto los ingresos, sino más bien fortalecer todas las áreas. Ok. Este… y creo que gracias a que le hemos apostado a eso, pues es por… es por como hemos ido creciendo estos últimos años. Bueno, nos detuvimos un poquito en la pandemia, pero despasando la pandemia, creo que hemos… pues tenemos… después de la pandemia llevamos… bueno, o más bien desde antes de la pandemia traíamos un 25% de crecimiento en ventas, pero ese crecimiento no era nomás por las ventas, sino porque en todos estos últimos años hemos enfocado mucho en la calidad de los empleados, en meter buenos sistemas para el control de inventarios y de facturación, en todo eso, este… en tener una buena infraestructura, en el equipo, en capacitación al personal, o sea, en los últimos años hemos capacitado pero muchísimo, tenemos empleados que… pues de la producción que… que él no había terminado la… no más había hecho hasta… no había terminado la secundaria, y nosotros lo motivamos, terminó la secundaria, terminó la prepa, y ahorita ya está estudiando la carrera de ingeniería industrial. ¡Wow! 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 Entonces, pues ahí lo hemos ido subiendo de puesto, y ahorita ya nomás estamos esperando casi casi que termine la carrera para darle la gerencia de producción. Para promoverlo. Sí. Oye, Román, a los dos romanes les pregunto, ¿cuál es la estrategia de su compañía para buscar… para pelear con compañías más grandes? Es decir, consideremos que ustedes son los más pequeños, porque competimos con compañías muy grandes que tienen… presupuestos millonarios, si no es que billonarios… Ilimitado. Ilimitado. Entonces, ¿cuál es tu estrategia como compañía para que no te noqueen y para poder encontrar esos nichos o esos áreas que ellos descuidan? ¿Cuál es tu estrategia? Pues, precisamente eso, conocer las debilidades de las compañías grandes y por ahí atacar, pues, o por ahí meter, ¿no? ¿Cuál crees que es una de esas debilidades de esas compañías grandes? Pues, una de que son tan grandes que no le prestan la atención del servicio cliente a su cliente, ¿no? Por ser tan grandes y piensan que… que no le dan el sentido de urgencia a las urgencias del cliente, pues. Es una. Y la otra, pues, porque por lo regular todas las compañías grandes, pues, están en otros estados de Estados Unidos, o Europa, o muy lejos, no están aquí localmente y nosotros, pues, tenemos la ventaja de estar localmente y poderles dar un servicio de urgencia inmediato. Personalizado. Y también la forma en como… Precisamente como ellos están tan lejos, pues, la forma de la logística es… Pues, te mando un tráiler, pero ese tráiler a lo mejor al cliente le va a durar cuatro meses. Entonces, están ocupando espacio de inventario, de, pues, el precio que ya pagaron, tenerlo ahí cuatro meses. Entonces, todo eso, al quitarle nosotros todo eso, y decirle, no, tú te preocupes, yo te entrego por semana, o just in time, pero vengo y te traigo los días que me pidas. Entonces, esos son unos de los principales motivos. ¿A cuál de ellas admiras? ¿Cuál empresa de esas grandes admiras? ¿De tu competencia? ¿De mi competencia? Pues, a varias. Una, la que más que tú digas, yo quisiera ser como ellos. Pues, tan… Bueno, hay una, pues, una que la admiro, pero también ya por fin le pude quitar unos clientes muy grandes. Este es MacArthur. MacArthur. ¿Ellos son un corporativo? Es un corporativo que está en Detroit. Ok. De hecho, los directivos eran… Trabajaron en Delphi. ¿En el centro técnico? En el centro técnico. Pues, no aquí, sino allá en Detroit. Ah, en Detroit. Se salieron, pusieron su compañía de etiquetas, y prácticamente, pues, empezaron a venderle a… A Delphi. A Delphi, a todas las empresas. Y tienen con la compañía, casi desde que yo inicié así, como 25 años. Son monstruos. Crecieron enormemente. Este, no hay forma de competir con ellos en cuanto a infraestructura o así. Pero, pues, afortunadamente, nosotros, después de 25 años que ellos eran… Tienen 25 años vendiéndole todas las etiquetas a todas las plantas de Delphi. Y desde el año pasado nos dieron el contrato a nosotros. ¿De todas las Delphi? De México, por ahorita. ¡Wow! Felicidades. Eso está cabrón. Este, pues, haber logrado quitarles un cliente a un monstruo así, pues, es una satisfacción muy grande. Pero también los admiro porque tienen una… Tienen buena calidad, buen todo, pero precisamente el motivo de que los pudimos quitar fueron los que te comenté ahorita, ¿no? Esos dos principalmente. Y que también ya nos dieron oportunidad. Oye, Román Junior, ¿qué… Ahora que tienes experiencia, digamos, empresarial, que estás con tu papá y que, digamos, te desenvuelves en la ciudad, ¿qué es lo que tú piensas de acuerdo a tu visión que le falta al ecosistema emprendedor en Juárez? Y en El Paso. Uf, pues, yo diría que cooperación. De alguna manera existen, pues, que es algo que he estado tratando de integrar más, ¿verdad? De formar espacios en donde exista esta cooperación. Porque lo que me he dado cuenta es que, pues, hay una especie de recelo o es… El éxito se cela, ¿no? Una persona que es exitosa, a lo mejor dentro del rubro maquilador, pues, no necesariamente tiene por qué compartir contigo la manera en que llegó a ser exitosa porque siente que, pues, una vez que comparta su éxito o su metodología, pues, le van a robar el puesto, ¿verdad? Cuando en realidad, desde mi perspectiva, es que si tú permites que alguien más aprenda de ti, pues, te da la oportunidad de que alguien haga lo que tú estás haciendo para que tú sigas subiendo, ¿no? Entonces, ese aspecto me he dado cuenta o, pues, a lo mejor no conozco a todas las personas, ¿verdad? Sin embargo, en muchas ocasiones existe este aspecto de que no, ni siquiera entres a mi área de producción porque, pues, a alguien puedes ver algo que me lo puedes copiar o ni siquiera entres a esta área o tú quédate aquí o sabes que nos vemos en otra parte y cosas. Así que, pues, no sé, a lo mejor dentro de un ámbito emprendedor donde se unifiquen las personas que están ayudando a crecer el ámbito laboral para que más personas trabajen, tengan ingresos, se podría crear una cooperación, pues, no sé, hasta para ayudar a la ciudad a diferentes aspectos donde podríamos mejorar o implementar esas inversiones ya a nivel social, ¿si me explico? Y existen muchas organizaciones que seguramente lo hacen y no estoy al tanto de todas, pero, pues, no sé, eso es algo que veo que se podría trabajar y que me gustaría aportar a generar este tipo de ambientes. Creo que, bueno, me gustó tu respuesta porque coincido con ella, entre otras cosas que pienso que nos faltan, pero yo creo que eso pasa. Cuando pasa eso, que la gente no te quiere enseñar su proceso o que piensa que tiene ahí guardado el... La fórmula de la Coca-Cola. La fórmula de la Coca-Cola o las piedras de Thanos ahí guardadas, ¿no? Creo que lo que hace es que evidencia que ellos no son el mejor ejecutor de ese modelo de negocio. Porque si tú confías que tú eres el mejor ejecutor de tu modelo de negocio, pues, a ti te vale madre que alguien venga y te visite y vea qué haces, ¿sí? Porque tú sabes que el mejor ejecutor eres tú y que con 30 minutos, una hora que va a estar esa persona en tus instalaciones y viendo tus procesos, tú eres tan tonto que piensas que en esos 30 minutos esa persona se puede ir y puede quitarte tus 25 años, tus 10 años de emprendimiento. Entonces, ahí creo que no te estás dando el valor como ejecutor de tu modelo de negocio. Y eso nos pasa mucho. Mucho, mucho, mucho de ese... No decir quiénes son tus clientes, no permitir... O sea, hay mucho tabú en eso. Sí. Y creo que eso es muy latino, cabrón. No es de aquí, de nuestra ciudad. Eso es muy latino. Y creo que en parte eso es lo que nos tiene jodidos como empresarios o como emprendedores porque no hacemos esa colaboración. Entiendo yo que los camaradas de aquí a varias millas, los de Silicon Valley, pues al contrario, son cabrones que te dicen todos, todos sus secretos, todo su modelo de negocio para ver tú qué puedes aportar al de él. A ver a ti qué se te ocurre para mejorar el modelo de él. Y así, o sea, hacen mucho esa dinámica. Y acá, pues creo que estamos como en una mentalidad de escasez. Correcto. En lugar de una mentalidad de abundancia. O sea, todo mundo es tu competencia, todo mundo es el cabrón que te va a quitar el negocio. Cuando, bueno, yo te veo a ti y yo estoy pensando ahorita cómo tú puedes ser mi herramienta, mi canal que no tengo ahorita como negocio para lograr crecer. No nomás yo. Crecer ambos, ¿no? Y al contrario, o sea, te puedo decir que podría haber gente que yo te estoy entrevistando y yo soy alguien que compite contigo. Yo compito contigo en el mercado afuera porque yo soy revendedor de etiquetas y ribonzo al igual que tú. Sí, pero yo te veo como una alianza. O sea, yo ya sé que yo conozco a la dupla Román que son exitosos en Ciudad Juárez, mi ciudad vecina, y yo sé que si yo tengo un problema en ese ámbito, yo tengo dos amigos a los que puedo recurrir y viceversa, que ellos ya conocen un nuevo distribuidor y que podemos buscar sinergias en esa y muchas más cosas, ¿no? Entonces, parte del podcast este, le decía a un empresario con el que hablé hoy, pues es eso, o sea, también mandar el mensaje de que pues de que nos conozcan más, ¿no? A los empresarios locales, los modelos de negocio, ponerle el alma y el espíritu atrás de esas marcas o de esas compañías, ¿no? Y si a ti ahorita por este medio te conoce, no soy un director de maquila, un comprador de Lear, de Bosch, de cualquiera que sea la maquila y que apunte tu nombre y apunte tu 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 empresa y oye, pues yo tengo un broncón ahorita en etiquetas, cabrón, deja, de eso se trata, ¿sí? Entonces, esa es parte del del alma de esto, ¿no? Entonces, pues me gustó tu 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 respuesta, ya me monté yo en ella. No, no, sí, pues es que precisamente esas eran las palabras, existe esta mentalidad de escasez cuando en realidad podríamos tener una perspectiva de abundancia y pues estar generando todos en conjunto, que a lo mejor es muy idealista, ¿verdad? De mi parte, no sé, pero se ha visto que así es como funciona algo que mejora, algo que crece, es donde percibes abundancia dentro de donde estás y compartiendo tu conocimiento, compartiendo tus procesos o cualquier ejemplo de ese tipo, pues es la manera de crecer porque rebotas ideas y dices, ah, pues sabes que aquí le puedes agregar esta tuerquita más a la izquierda y a lo mejor y arranca para otra parte, no, es, pues no sé, cosas que es lo que veo precisamente igual que como tú lo compartes. Oye, Roman, y ahora que viene este, el famoso Nearshoring, que ya estamos viendo en Ciudad Juárez, una cantidad increíble de compañías nuevas que están llegando, que están, que están, que están, que tú, 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 ¿cómo crees que eso va a afectar a compañías como nosotros que estamos, que somos jugadores locales, digamos, que ya estamos aquí desde hace años? ¿cómo crees, cómo crees que le podemos hacer para que eso sea una, una ventaja y no un reto? El que venga todas esas compañías nuevas aquí, porque igual vienen proveedores, ¿no? Vienen proveedores nuevos. Sí, pues ese es el, tecnologías nuevas. Ese es el reto para nosotros como proveedores. ¿Y qué hacemos nosotros como proveedores? Sí, pues yo creo, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es, pues haciendo alianzas entre, que es por lo mismo que estaban comentando ahorita, este, si es muy difícil, yo he tratado de, por ejemplo, de unir a todos los, de reunir a los, a mi competencia, que es, que todos los fabricantes de etiquetas en Juárez y Chihuahua y ya logré hacer dos reuniones con todos, pero, pero no logré, no logré, no, pero no, no se abren porque tienen el celo o el miedo o la envidia, entonces, pero, o sea, no se pudo hacer en equipo, pero cuando menos lo estoy haciendo yo individualmente con cada uno. ¿A quién, a quién es más difícil, más fácil convencer de hacer esas reuniones a un empresario que tiene mucho éxito en tu rubro o a uno que le está yendo mal? ¿A cuál es más fácil convencer de esas juntas? ¿De qué, de que se unan a colaborar? Al que tiene éxito. ¿Por qué? Pues, no sé. Yo creo que por eso tiene éxito, ¿no? Yo creo que... Por la mentalidad que tiene. Por la mentalidad, pues sí. ¿Por qué? Sí, sí, porque están abiertos. Y otros, bueno, ese creo que es un punto y el otro, pues también, si no hacer alianzas aquí locales, hacer alianzas o ver tanto con tus proveedores para estar bien reforzado con las distribuciones y si no, pues con fabricantes porque así con el Neoshone también, nosotros vemos, vienen empresas, vienen unas empresas asiáticas de etiquetas aquí ya en la frontera que ninguna empresa en Estados Unidos ni MacArthur que les comenté u otra empresa serían hasta chiquitas comparadas con esos monstruos que vienen. Son unas empresas que no, que tienen millones y que tienen una infraestructura y una capacidad increíble. Sí, AVE corporativo de Fortune 500, ¿no? No tenemos nada que hacer ahí con ellos. Entonces, si no nos unimos con ellos o nos ponemos a que es, a que si ellos cuando lleguen van a llegar y van a decir pues ¿quién es el el bueno aquí en las etiquetas? Ah, pues Roma Industrial. Ah, pues me voy con Roma Industrial. Esa es mi idea de estar preparado, ¿no? para cuando llegue. Bueno, yo creo que algo que yo para mi persona en mi emprendimiento creo que algo que nos puede ayudar mucho es las dos cosas. Es decir, como bien dijiste, que cuando esos esos proveedores nuevos lleguen y tengan, vengan porque esos corporativos nuevos los están llamando y se los traen para acá, es como tú como proveedor local te haces atractivo para ellos. ¿Cómo logras esa sofisticación para que ellos puedan descansar en hacer una alianza contigo? Una alianza contigo y dicen, ah, mire, él tiene buena infraestructura, tiene el know-how, tiene el know-how, tiene la respuesta, tiene la finanza sólida. Ya está en todas las maquilas, ya nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente pues tiene capacidad de producir. Creo yo que esa es una de las mejores oportunidades que tenemos para estar listos, pero ahora el problema es que muchas empresas o muchos empresarios se quieren preparar hasta que llegue la oportunidad. Entonces ya cuando llega y luego oye, ah, no, pues espérame, ¿quieres eso? Sí, yo nomás espérame tantito, déjame, me preparo y no, o sea, es a ver, aquí está. Entonces creo que siempre debemos de estar como a la defensiva, siempre estar listos. Creo que una manera que yo aprendí hace tiempo es tratar de la mayoría de lo posible nosotros como empresarios estar listos para vender la empresa, ¿sí? O sea, que tu empresa la veas y la manejes y la estructures como si alguien la fuera a comprar. Como ciclista y ahora sí ya. Sí, en turnkey, o sea, aquí están las llaves y todo, aunque no la vayas a vender, porque creo que eso la hace muy atractiva para cualquier persona, digo, cualquier compañía que llegue y se eche un clavado en tu empresa, tengas todo en este, desde tu marketing, desde tus capacidades, desde tu staff, desde tu marca, o sea, todo así que digan, ¿no? Pues, o sea, sería un tonto si no tomo ventaja de este proveedor local que me puede hacer tener un soft landing, ¿no? Aquí en la región y obviamente, pues, de ahí este, saber establecer una relación realmente comercial fructífera a largo plazo, y no que te usen solamente para aterrizar y luego ya te hagan a un lado y ya seguiré, o sea, ahí es donde tenemos que, creo yo, mostrar el valor que tenemos para que, o sea, no, pues, o sea, ni para qué modo operación o simplemente te ayudo con esto y te mejoro y listo, ¿no? Y vamos a abrir más mercado. Entonces, creo que por ahí hay, a mí me parece una buena oportunidad en ese aspecto. Sí, yo también pienso exactamente igual. En ese aspecto. Esa es la forma. ¿Cuál, cuál creen ustedes quien me quiera contestar que podría ser, que debe de ser que todo nuevo emprendedor, ¿qué golpe debería recibir lo más pronto posible para poder crecer? Pues, si no, pues tener los pies en la tierra, ¿no? Siempre, Pero, o ser humilde, se podría decir, tener humildad, no, no pensar que eres el, ¿cómo se dice? El todas puedes o el que me las sé todas, pero, pues, muchas veces eso está muy difícil de tenerlo consciente, entonces, cuando llegan los golpes bajos, pues, es cuando pues estar preparado para tener resiliencia o poder cambiar y decir, ok, la regué, acepto, voy a mejorar, voy a hacer un cambio, creo que eso es lo principal que se necesita, sea, sea, no importa el motivo o el tipo de fracaso o de situación que lo contesta, ¿no? No sé si, sí, 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 claro, digo, hay, o sea, no hay una que sea correcta o incorrecta, o sea, definitivamente hay muchos golpes que todo nuevo emprendedor debería recibir para para saber si realmente eso es lo suyo o no, pues, es el riesgo o el rechazo, el rechazo de inicio, ¿no? de, no, no te quiero comprar. Y muchas veces, pues, no importa el motivo, pero más bien que el emprendedor pues debe estar 100% seguro de lo que quiere o a donde quiere llegar, porque si no, pues con cualquier golpe, aunque no sea tan fuerte, pues va a decir, no, pues, mejor no, ya lo intenté pero y no es por ahí, mejor me cambio. Pero eso no es por, tanto por el golpe, sino más bien es porque si no está convencido al 100%, pues mejor que ni le entre. Sí, y oye, Román, ¿cuál, hoy, quién es tu corner man en el ring? ¿Quién es la persona que está en tu esquina en esta pelea que estás ahorita? ¿Quién es la persona que está en mi esquina? Pues el que siempre ha estado primeramente es Dios. y también pues tengo, siempre he tenido a un muy buen amigo que me ha apoyado este, con consejos y financieramente. como mentor. Como mentor. sí. E inversionista. Inversionista. ¿Y tú? Gerardo Martínez se llama. Gerardo Martínez. ¿Es el de General Labels? No, ¿Es José Gerardo? José Gerardo. No, no, él tiene, bueno, tiene varios negocios, pero es de Nogales. Vale. ¿Y tú? ¿De quién consideras que eres el corner man? Ahorita. Pues yo creo que de mi hijo. De tu hijo. Efectivamente. O espero. El mejor corner man. ¿Y tú, Román Junior? ¿Quién crees que es tu corner man ahorita? Pues mi corner man, pues es que yo, ahorita que preguntaban esto del emprendimiento y demás, pues yo en sí no estoy emprendiendo, ¿verdad? Yo simplemente estoy, ahora sí que parado en hombros de gigantes, ¿no? De mi papá, mi mamá, de todas las personas que forman parte de Roma Industrial y que han llegado a formar parte en su momento. Entonces, yo estoy, pues ahora sí que estoy en una posición pues muy interesante porque pues tengo el trabajo de muchísimas personas, incluyendo mi papá, mi mamá, que pues me puso en un punto en donde yo nomás tengo que desfumir la cabecita y ver para dónde podemos llegar a ir, ¿no? Entonces, pues sí, mi corner man es pues mi papá, es con quien me apoyo para decir, oye, pues mira, está esta situación, ¿cómo lo ves tú? Y ya poco a poco he ido manejando para aprender yo a entender cuál es mi perspectiva o cómo puedo yo manejar las cosas. Pero sí, siempre ha sido pues mi papá desde, incluso antes de que entrara a trabajar en Roma Industrial formalmente, ¿no? Pero sí, definitivamente. ¿Qué es lo que más admiras de tu papá? Pues la tenacidad y ahorita que platicaba estas cosas, por ejemplo, de sus golpes al hígado, los ganchos al hígado cuando estaba a punto de tirar la toalla, esos momentos jamás los llegó a compartir con nosotros. Es algo que él lo guardaba y hasta ahora yo que tuve la oportunidad de entrevistarlo también, de sacarle la sopa de cómo fue que vivió, pues, todos los años desde la crisis del 2008, la inseguridad y después la pandemia y demás, ¿no? Pues ya ahora entendí que todas esas cosas en realidad no las compartía con nosotros, las guardaba él y eran pues sus peleas internas que decían, no, esto no va para la familia, yo me arreglo, o él con mi mamá decía, ¿sabes qué? Pues así está la cosa y a ver, y este, pues no sé, ese aspecto de llevar las cosas siempre por delante porque pues él siempre ha tenido esta mentalidad, ¿no? De quiero mi negocio y lo voy a tener y vamos a mantenerlo que es lo más difícil de todo, una cosa, como dijeron ahorita, en los porcentajes. Sí, lo puedes empezar pero para que se mantenga durante 10, 15, 20 años pues se necesita tenacidad y aprender constantemente, ¿no? Que son cosas que pues le aprendo tanto a mi papá como a mi mamá de estar renovando el conocimiento y bueno, cambiar, 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 cambiar. Y sí, eso es lo que me, pues ayuda, ¿no? Me ha ayudado bastante. Wow. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Siempre, ¿te gustó la respuesta o no? No, sí. Sí, muy alegador. ¿Lo tenías ahí? Dijiste, si no, si no, no va a haber shares de la empresa, ¿eh? Sí. Qué padre escuchar eso de tu hijo y que tú lo escuches. Para terminar, siempre me gusta poner esta esta narrativa que nos imaginemos que estamos en una pelea de campeonato en Las Vegas, en el MGM de Vox, ¿sí? Y el contrincante perdón, el campeón actual en esa esquina es un boxeador que es el campeón, él representa el mercado, la situación del mercado actual 2023-2024. En la esquina contraria, el contrincante es un emprendedor nuevo que se está lanzando a emprender. Ustedes son el corner man de ese emprendedor. ¿Qué le dirían al oído a ese emprendedor para que lograra ganar el campeonato en ese en ese en esa pelea? ¿Qué sería tú Román Senior lo que le dirías si fueras el corner man de ese nuevo emprendedor? Pues que identificara y que analizara muy bien a su oponente para ver cuáles sean sus puntos débiles y donde vea que esos son los puntos débiles que por ahí atacara o por ahí empiece a tratar de meterse para porque esos los puntos débiles del campeón pues van a ser tus oportunidades para poder pues cuando menos hacerlo flaquear ¿Fuerza o velocidad? ¿Qué le recomendarías? Velocidad ¿Tú Román Junior? No sé es que también está este aspecto que te comentaba antes es que desde mi perspectiva yo entiendo que pues darte cuenta que no estás solo en realidad porque hay un equipo con el cual estás formando esto para que todos crezcamos esta mentalidad que tenemos ahorita de abundancia y demás entonces dentro del emprendimiento me parece que existe pues alianzas que haces internamente que son las personas que vienen a cooperar o colaborar contigo que eso son la estrategia pura con que puedes mantenerte pues desde ventas las personas que están en ventas las personas que están en almacenes las personas que están en finanzas las personas que están en compras en producción y pues y eso es interno ¿no? Entonces ese aspecto de saber que pues que si estás a lo mejor tú dando la cara en algún momento pero tienes el respaldo de todas estas personas que fueron las que te ayudaron para darte entrenar en ese momento y ahora sí ya independientemente de cómo te venga atacando pues sabes que mientras tengas sólido tú pues no sé te entrenaste no estamos en esta metáfora del boxeo te entrenaste practicaste todos los movimientos y ahora pues ya tienes la oportunidad de dar todo lo que tengas gracias al entrenamiento que tuviste previo ¿no? Y es y si yo también consigo que es velocidad velocidad de cambiar analizar y decir no es por acá es por acá y así ¿no? ¿a la cabeza o al cuerpo? al cuerpo ¿por qué? al cuerpo porque me parece que bueno en este sentido de metáfora hay más posibilidad ¿no? de entrar al cuerpo la cabeza es algo que tenemos un poquito más resguardo que sí una vez a la cabeza a lo mejor sería más fácil noquearlo sin embargo el cuerpo varios del cuerpo pues ya son los que tumban eventualmente es más fácil dar varios al cuerpo que dar uno bien dado que también se puede dar la oportunidad pero no sé yo me enfocaría por ese ese aspecto no sé tú qué piensas pues sí igual también ah sí coincido porque quererle pegar a la cabeza en la metáfora significa que si él vende etiquetas tú le quieres pegar en la cabeza que es en vender etiquetas es su fuerte y tú lo quieres acabar de un golpe en la cabeza creo que la estrategia es le voy a pegar en donde no es su fuerte que no es su fuerte a lo mejor las cintas a lo mejor el servicio a lo mejor el inventario manejo inventario a lo mejor la consignación de materiales o a lo mejor el quiteo entregar quiteado entonces por ahí las fortalezas y esa no se me olvide esa la aprendí a Joe Foster porque él me dijo eso me dijo cuando te oeste me dijo no te enamores de pegarle en la cabeza busca las áreas con rapidez las áreas que a él no le interesan que a tu rival o a tu mercado no le interesan y a este dueño de esas de esas nichos y tu vas a ser el rey de ese mercado para cuando se de cuenta va a decir a canijo este por donde se me metió no ya va a ser tarde ya va a ser tarde este pues bueno les agradezco muchísimo disfruté mucho la la plática nos llevó a muchos a muchas anduvimos por las cuerdas del ring por las cuerdas por ahí me gustó muchísimo la entrevista de nuevo los quiero felicitar y les quiero desear mucho mucho éxito en estos siguientes años con esta dupla que están armando los dos creo que pues van a ser dinamita ahí juntos con el conocimiento de Román papá en cuanto al dominio del mercado 25 años es es una brutalidad de experiencia con combinado con la fuerza la disciplina y algo muy importante que creo que estás ganando con Román Junior al sumarlo en la ecuación pues es la confianza ciega el con los ojos cerrados poder confiar en que mejor que en tu sangre no que entonces eso creo que eso duplica digamos esa adrenalina de que estás creciendo algo para tu siguiente generación y tú que estás creciendo algo honrando a quien lo construyó y poder ayudar ser un ser un engrane una una pieza clave para llevar ese emprendimiento a donde no ha logrado llegar y que va a llegar con ustedes dos juntos entonces los felicito por eso algo con lo que quisieran despedirse para la gente que los ve donde los encontramos cual es su página o como lo seguimos en en instagram o en alguna red social que tengan este y bueno la tecnología se la dejamos ahorita aquí a Román ok estamos en nuestra página de internet es rom medio industrial punto com ok estamos pues tanto en el paso como en Juárez y pues este ofrecemos todo lo que son cualquier tipo de etiquetas y rivo y donde estamos es bueno y también con el propósito de pues hacer este tipo de sinergia también entre las compañías y aprender un poco más sobre pues lo que hay aquí dentro de la sociedad la tecnología y la industria en general pues también hay un canal que empecé hace poco que se llama Rom Mines que es donde pues estamos ahí tratando de hacer presencia digital y pues hacer un poco más de pues conexiones ¿no? con que se preste para que las personas que saben mucho nos enseñen a los que como yo no sabemos pues nada entonces si si te está escuchando ahorita un comprador de maquiladora ¿por qué debería de hablarte? porque tenemos podemos porque podemos ofrecerle una reducción de costos muy importante en cuanto a etiquetas y arriba y no me refiero al precio sino en muchos otros aspectos más integral integral va pues muchas gracias gracias por estar aquí gracias por regalarnos este tiempo para este episodio y darnos la oportunidad de conocerlos tanto a mí como a la gente que nos ve muchísimas gracias muchas gracias a ti también por habernos recibido José un placer un placer conocerlos y poder dar esta esta pequeña plataforma estamos tratando de crecer para que pues más más emprendedores reales ¿no? este puedan contar su historia hoy ponía un post yo en en redes sociales donde decía que que le pagaran a Shark Tank México en particular y que le prendieran a un canal como los nuestros ¿no? porque pues esos de Shark Tank México son es entretenimiento más más que otro es entretenimiento es show se los digo por experiencia porque he hablado con gente que ha estado ahí y pues es es un show yo he ayudado gente de Shark Tank México que ha salido de ahí que dice que es un fiasco lo creo respeto que es entretenimiento y obviamente la gente que está ahí de Shark también respeto que tienen tablas y todo pero pero lo que sí es que sabemos que es una ecuación de entretenimiento y aquí lo que queremos crear es una ecuación de realidad de que alguien que va a emprender vea cuál es la realidad de los madrazos afuera cuáles son las bondades qué es lo que puede lograr esa es la realidad o sea la gente que estamos en la calle ganándonos los clientes día a día perdiendo clientes día a día perdiendo negocio ganando negocio eso se trata y tratando de crear compañías que perduren entonces creo que eso tiene más valor que prender la tele y entretenerse un ratito viendo ahí cómo cómo le ponen una chinga por por nada o por una idea que tienen por una idea este cómo hay gente que va y malbarata su su sueño su emprendimiento este pero está bien porque creo que también algo que sí les tenemos que dar el el crédito es que despierta la semillita de emprendimiento en mucha gente no lo llevó a las masas cosas que antes no eran pues no no se veían entonces qué bueno también por eso pero pues que veamos la realidad mejor del día a día de la gente que realmente nos ganamos y perdemos los negocios día a día la calle sale pues muchas gracias gracias a los dos y pues bueno ya cerramos la temporada al día de hoy excelente pues muchas gracias muchas gracias por invitarnos va gracias y ¡Gracias!